Una joven estuvo a punto de ser asesinada por su expareja que la atacó a pedradas delante de una de sus hermanas y de varios testigos. El agresor reaccionó violentamente cuando ella le dijo que no quería volver con él. Fue víctima de una brutal agresión por parte de su expareja. Emily Castro, de 19 años, fue golpeada varias veces con una piedra en la cara, delante de su hermana, a plena luz del día y frente a varios testigos. Él tiene una mochila, que me cuentan así, y él parece que la agarró de la mochila, la sacó a la pie y la tiró a mi hija en la cara. La está golpe, 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 golpe con la piedra en la cabeza, hasta que mi hija, su cabeza ha salido un chinchonazo ahí grande y encima la está tirando puñete, puñete, puñete por el ojo, por todo. El hombre sería Carlos Julcarima Aquino, también de 19 años, su expareja y con quien Emily tiene una niña de dos años de edad. La joven esperaba a su hermana debajo de este puente peatonal en Nacho, cuando fue alcanzada por Julcarima. ¿Cómo él ha podido llegar? ¿Cómo él ha subido que se iba a encontrar mi hija ahí? No, no entiendo tampoco yo. ¿Qué ha estado siguiendo de repente? ¿Qué será? Falta que la está siguiendo, agateando, como cuando es en su cuarto donde vive mi hija. Todo indica que el presunto agresor reaccionó así, ante la negativa de su expareja de volver con él. Emily decidió separarse, harta de sus maltratos. Es una persona enferma, siempre se le ha hablado, se le ha conversado a mi madre también, que es una persona de edad. Siempre le ha aconsejado, le ha hablado y él nunca ha entendido. Siempre yo también le hablaba como madre, le hablaba que él comprendiera, que no sea así, porque siempre ha sido violento. Siempre le gustaba meter la mano a mi hija, tratarle mal y tantas cosas, señorita. La joven madre está internada en el hospital Hipólito Unanue y su recuperación es lenta. Algunos testigos aún recuerdan haberla encontrado casi inconsciente. La chica estaba sentada en una banquita. Yo vine acá y ¿qué pasó? Como había mucha gente, yo vine y estaba sangrado de papel, entonces yo estaba sentado y se resbalzó así. Y vinieron los amarillos de Lima. Ellos agarraron y se llevaron allá, porque no venía nadie, ni ambulancia, nadie. Lamentablemente ese día no había ningún policía en la zona para auxiliar o detener al sujeto acusado. Sin embargo, hay una cámara de seguridad que habría registrado el ataque y que servirá como prueba. El hecho fue perpetrado el sábado a las cuatro de la tarde y desde entonces no se sabe nada de Carlos Julcarima. La policía está tras sus pasos.